...preciosa de aprender y recibir la Palabra de nuestros niños. Así que, amados míos, vamos a nuestro estudio en esta mañana, no sin antes, invitar a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo que Él venga a estar con nosotros en esta hermosa hora. Así que, amados míos, después de los saludos, no de rigor, de corazón para todos ustedes, estamos ya iniciando esta transmisión. Vamos a invitar a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo en esta hermosa mañana, en la que necesitamos conocer a nuestro Dios. Y pues, vamos a ver aquí. Bueno. Ok, bueno. No sé si tus mensajes son de hoy, de ayer. De todos modos, gracias a Dios por nuestros hermanos que nos visitan continuamente en estos momentos. Así que, pues, gracias sean dadas al Señor. Y creo que hoy vamos a comenzar. Estoy tratando de arreglar aquí esta cosa, porque si no, no puedo darme cuenta de lo que está pasando, pero gracias a nuestro Dios. Dios, ya necesitamos otro equipo nuevo. Este ya está bastante deteriorado. Pero bueno, adiós a toda la gloria. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, queremos agradecerte, mi Dios, la oportunidad que tú nos das de recibir tu hermosa y maravillosa palabra. Quiero darte las gracias, mi Dios, porque tú eres admirablemente bueno con nosotros, aun cuando no lo merecemos, aun cuando estamos, Señor Dios, en un punto donde no somos merecedores ni dignos de nada. Sin embargo, tu grande gracia, tu gran amor y misericordia siempre son tan llenos de manifestación para nuestra vida que no podemos dudar de tu gran amor, Señor. Gracias por esta oportunidad de tener tu nombre, tener tu palabra en nosotros. Por ello, Señor, venimos para honrarte y también para suplicarte que tú nos des sabiduría, entendimiento y conocimiento acerca de tu palabra, acerca de tu verdad. Mi Dios, gracias por la oportunidad de bendecir tu santo nombre. Gracias, mi Dios, en el amor de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Dios. Gracias. Por favor, por favor, Señor, te ruego que tú bendigas la mente y el corazón y que pongas sabiduría, entendimiento y conocimiento en el corazón y en la vida de mis amados hermanos que nos visitan a través de esta página de internet. Señor, bendícelos, te lo ruego, te lo suplico. Y así, Padre, una vez que tú nos llenes de sabiduría, Señor, iniciamos pues la aventura de tu hermosa palabra. Gracias, Señor, gracias en el nombre glorioso de tu amado Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, pues ya estamos listos en esta hermosa hora y como no están mis amados hermanos que necesitan oír lo de nuestra tarea y con esto voy a ir rápido y pues al momento en que empiece, hermano, pues el que no escuchó su tarea, bueno, pues ya no la escuchó. Así que vamos a ver. Quiero nada más culminar con eso ahorita, o sea, concluirlo e inmediatamente, pues, continuar con nuestro estudio. Tomando en consideración, lo que estábamos viendo todavía, ¿cuánto? El lunes, el lunes, ¿verdad? Ya fue más tarde. El lunes por la mañana, entonces estaba hablando con ustedes una pregunta. Estuvimos hablando que el Señor Dios había traído en el mundo eterno, invisible de Dios, habían ya, existían ya esos dos árboles. Esos dos árboles estaban ya en el mundo invisible, eterno de nuestro Dios. Vimos que esos dos árboles no eran más que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la existencia, dígase así, la existencia de estos dos árboles era una forma solamente por mencionarlo en forma de metáfora, en una forma anegórica como podemos entender que estos árboles existían. Ya que de alguna manera, aunque no está escrito ahí, déjeme hacerlo, estos dos árboles, como ya lo sabemos, este no es otro más que el Hijo, es el Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver, este es Jesucristo. No lo escribí, pero puedo deducir que todos ustedes ya lo saben y tienen por entendido esto. Luego el otro árbol que tenemos aquí, pues no es más que el árbol del Padre. es el árbol, es el Padre, es Jehová Dios, bendito es su nombre, no engendrado. Así que aquí vemos a estos árboles, es por ello por lo que yo les asiga referencia de que hay algunas personas que como menciona o como dice árbol del bien y del mal, creen entonces que es un árbol malo, malbarro, maligno, etcétera, cuando que en realidad no es así, mis hermanos, este árbol representa al Padre. Y yo les estuve dando la definición de las palabras bien y mal, y aunque ya aquí no lo escribí porque creo que se los di por separado, vamos a tratar de escribirlo de todas maneras. Perdón. Les estuve diciendo que esta palabra bien y mal, tienen una palabra hebrea muy hermosa, digo hermosa por el contenido, la primera, ¿se acuerdan que dijimos que esta parte de lo que es bien era una palabra, el hebreo, to, esta palabra to, les di la definición y son muchas las definiciones que abarcan esta sola palabra to. Luego vimos que la palabra hebrea para mal es ra, es ra, así que estoy escribiendo esto. Estas dos palabras definen en sí la razón por la cual Dios había traído estos árboles en el huerto del Edén para que el hombre pudiera aprender de ello. Y aunque estoy en un punto donde necesito hablarles de algunas cosas bastante hermosas, todavía necesito preparar el terreno y el corazón de ustedes para poder ir sembrando algunos aspectos tan importantes e interesantes que la palabra de Dios nos enseña. Pero vamos a ver, voy a llegar al punto de la tarea donde les había dicho una pregunta, les hice una pregunta, como una tarea, digamoslo así. Luego les dije que este árbol, por ejemplo, que es Jesucristo, en un momento determinado, Él, Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios, tomó todo del mundo invisible y eterno de Dios para traerlo al mundo actual. O sea, en cuestión de creación, Él es la causa y efecto de la creación natural. Pero recuerden que la creación natural abarca, obviamente, desde la primera, cuando esta creación virgen y original le fue dada a Padre Maldad. Después, le fue dado, en su primera restauración, fue dada a Madre Maldad. En su segunda restauración, le fue dada a Batón. Y en la tercera restauración, Dios la dio al hombre. Esto ya para ustedes es un repaso que deben de saber de memoria ya, puesto que estamos en ese punto o en ese tema. Pero ahora, quiero encerrar en una pequeña llave, quiero encerrar en una pequeña llave, como lo he hecho en otras ocasiones, les he dicho a ustedes que estas tres que estoy encerrando en una llave, es la llamada prehistoria. Es la llamada prehistoria. De modo que al hablar sobre ese tiempo de la prehistoria, la pregunta en la tarea fue esta. ¿Existió el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del mal en las creaciones pasadas? O sea, en la primera, segunda y tercera, y bueno, abarcar la cuarta, existieron este árbol de la vida y este árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, nuestros hermanos, por ejemplo, mi hermano Mario y mi hermana Norma, su afirmación fue, ¿qué cosa? A ver, aquí tenemos a nuestro hermano Daniel. Daniel, le decimos Daniel el yerno, ¿será porque se casó con mi hija? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es tu afirmación? ¿Sí o no? Sí. A ver, dice él, sí. Él está diciendo sí, al igual como lo hizo mi hermanita Norma y al igual como lo trató de aseverar mi hermano Mario, pero la respuesta es rotundamente no. Chaca, chaca, no. 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 No fueron ellos todavía manifestados ahí. No fueron manifestados más que solamente a través del nombre del Padre, el nombre con tres letras. Por ejemplo, la única existencia hablando de Dios es a través de la Yur, Hei y Bab. Aquí solamente estaban las letras para que ellos tuvieran conocimiento de ese Dios creador del cielo y de la tierra. Pero tanto como está en este caso el árbol de la vida, yo les he dicho, si hubiera estado el árbol de la vida en las tres creaciones anteriores a la nuestra, entonces, ¿cómo es que el Señor vuelve a traer la luz? O sea, o más bien, trae la luz a existencia apenas en la cuarta creación, cuando dice Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Sí? Sea la luz y fue la luz. Así que de alguna manera no podía estar el Hijo en ese tiempo. Yo les he dicho inclusive a ustedes en muchas ocasiones que no se puede reprender a los espíritus de los habitantes que estuvieron en las edades prehistóricas, en el nombre de Jesús no se pueden reprender porque ellos no conocen el nombre de Jesús. ¿Vieron eso? Entonces, cada uno de los habitantes que estuvieron en las tres creaciones anteriores solamente tenían para poder vencer a Padre Maldad, a Madre Maldad y a Badón, respectivamente, según el orden que tenemos entendido en la Biblia de estas creaciones, ellos lo hacían únicamente con una sola letra del nombre de Jehová Dios, bendito su nombre. Así que no podía estar el Señor Jesucristo como árbol de la vida, tampoco podía haber estado el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque entonces, oíganme bien, oíganme bien los que están atentos a la tarea, no podía estar el árbol del conocimiento del bien y del mal, puesto que Jesús mismo lo dijo Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, ninguna criatura de las anteriores podía haber acercándose al árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el Padre Jehová Dios, si no eran llevados a través de Jesucristo y como ya les dije, Jesús, el Cristo, no estaba todavía en ese tiempo, no lo conocían como tal, así que no podía haber alguien que los llevara al árbol del conocimiento del bien y del mal, como vemos la escena claramente descrita en el libro de Génesis ya en el tiempo actual cuando el hombre está aquí, cuando Adán, hombre y mujer está aquí. Así que no sé si de alguna manera mis hermanos que están oyéndome por internet pudieran de alguna forma plasmar su impresión. A ver si, a ver, Mario dice, es cierto, ya entendí, gracias a Dios por ti, hermano Mario, gracias a Dios por ti, ya lo entendiste. No sé quiénes más estuvieron con nosotros en esta tarea, nuestra hermana Mireia, creo que ella no está interesada en hacer ninguna tarea, ayer no me hizo ninguna pregunta para poder decirme, hermano, a ver, ayúdenme con la tarea, ni siquiera se acercó, estaba tan contenta con el pastel y los elotes que nos dieron ayer por causa de mi cumpleaños, agradezco a mi Dios todos los gestos de la gente hermosa y maravillosa que ha estado trabajando en felicitarme y tantas cosas como estas. Doy gracias a Dios por todas estas muestras de afecto, de cariño que yo no merezco pero que de alguna manera puedo decir Dios me ha vestido de todo eso por el simple hecho de predicar su maravillosa y hermosa palabra. doy gracias a Dios por ese privilegio. Bueno, ok, así que bueno, tenemos ahí a, bueno, nuestro hermano Madre es el único que ya respondió, los demás no han respondido. Bien, entonces, espero que quede entendido todo eso. Ahora déjenme ver por qué los había llevado a ese punto, a ese punto, porque yo les estaba diciendo a ustedes que era interesante notar y hacer ver que estos dos árboles fueron apenas introducidos aquí en esta creación, aquí en la cuarta, en la cuarta creación es cuando fueron introducidos el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol del hijo que es el Señor Jesucristo. Fue hasta ahí apenas cuando entonces esto vino a ser puesto aquí en esta, dígase, cuarta creación. Amén. También mi intención era, hermanos míos, que ustedes conocieran que este árbol del bien y del mal no es un árbol satánico o diabólico, sino que era el mismo Señor Dios Jehová el Eterno. Y yo les di a ustedes también una cita para que ya nada más ustedes las tengan como referencia, lo pongan ahí y vean ustedes, mis hermanos, que este árbol, este árbol no es otro más que el Padre. En Isaías cuarenta y cinco, cinco, a ver, déjeme checarlo porque se me hace medio, medio raro la forma en que estoy diciéndolo y eso me hace vacilar un poquito. A ver, sí estoy bien, cuarenta y siete, cuarenta y cinco, siete, por razón sentí que algo andaba mal cuando lo estaba diciendo. En el Salmo cuarenta y cinco, siete, encontramos que Jehová Dios, que Jehová Dios estaba ya presente cuando dice que formo la luz, dice ahí, yo Jehová que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal, que hago la paz y crío el mal. Estas dos definiciones, cuando yo les di una balanza el lunes por la mañana para poder haberles dejado esta tarea, lo cual ya expliqué la tarea, ya la dije, ya les dije de qué trató la tarea y qué es lo que estaba yo queriendo que ustedes aprendieran. Sin embargo, amados, yo no, 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 no creo que sea necesario dar una calificación. Mi calificación para ustedes sería un diez para todos aquellos que hicieron el intento, para todos aquellos que se esmeraron por hacer su tarea, eso tiene un diez, su tarea tiene un diez por el intento, por la obediencia de hacer las cosas. Pero ya les expliqué, ¿verdad?, que en sus deducciones de tarea, pues estuvieron mal, estuvieron mal, no estuvieron el árbol de la vida ni el árbol de la ciencia del bien y el mal en las creaciones anteriores, más que apenas en esta cuarta creación. Entonces, mi intención es que ustedes vean que este árbol, amados míos, no es otro más que el mismo Señor Jesucristo. Así que ahora, déjenme mostrarles aquí, siguiendo un poquito la trayectoria de lo que estábamos hablando, les dije a ustedes que Dios llamó la aparición del Sol de Justicia espiritual antes de que empezara la restauración de la Tierra actual. Ahora, esto, esto les hace entender todavía un poquito más lo que en su tarea ustedes hicieron un buen y excelente intento de hacerlo. Porque les dije que cuando el Sol de Justicia se eleva, extiende sus rayos de luz como si fueran alas, vida radiante y salud para todos los quebrantados, tristes y confusos. De modo que entonces, vuelvo a decirles, Dios llamó la aparición del Sol de Justicia espiritual antes de que empezara la restauración de la Tierra actual. Así que antes de que el Sol natural de la Tierra presente fuera removida o vuelta a nacer en el cuarto día de la creación para acomodar el tamaño de la recién restaurada Tierra, entonces, hermanos míos, el Sol espiritual estaba brillando en el primer día como la fuente de toda luz y la vida. Esto es lo interesante que lo hace ver. Puedo decirles, hermanos míos, que es muy probable, es muy probable, y aquí voy a tener que mencionar algunas cosas que probablemente ustedes tengan que asimilar solamente por fe. Pero yo les he dicho a ustedes, mis hermanos, que en este caso, para esta cuarta creación o tercera restauración, no había en las creaciones anteriores un Sol y una Luna como lo vemos nosotros ahorita en nuestros días actuales o en nuestros días cotidianos. Yo les dije a ustedes que Dios había traído a ciertos personajes llamados portadores de la luz. Cuando yo estaba hablando con ustedes sobre cómo es que cada una de las creaciones anteriores poseían, y en este caso, una de las cuatro letras del nombre, quiero que recuerden y traten de hacer memoria, mis amados míos, sobre lo que habíamos estudiado anteriormente, cuando yo les dije en una estatura, si bien recuerdo lo hice así, y si no lo hice así, me acuerdo que escribí las cuatro letras del nombre tetragrama donde llegó a Dios, bendito su nombre, y les dije a ustedes que estas letras eran como soles, como soles o como, dígase así, portadores de la luz gloriosa que daban revelación al nombre del Señor Dios, cuando ellos estaban en cada una de sus edades prehistóricas, y estas cuatro letras, bueno, en este caso, tres letras, porque estamos hablando de tres creaciones prehistóricas, esto, Dios les había dado la luz de cada una de las letras, ya lo ven, no tengo que repetirlo, a los de la primera era, digamos, ahora lo voy a expresar de esta forma, el sol, el sol llamado Yud, un sol He, un sol Bab, que eran los que daban luz y daban no solamente luz, bueno, les daban luz natural y espiritual para que ellos pudieran tener, no estar precisamente en tinieblas, así que de alguna manera no había este sol y esta luna, alguien había preguntado, no recuerdo si fue mi hermana Normita o alguien había preguntado que había pasado o como podría uno pensar si la luz del sol de justicia traída cuando el Señor dijo sea la luz or y fue la luz or y me preguntaban si las dos lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor eran casi lo mismo, yo les dije que no porque está muy claro en la palabra de Dios cuando lo vemos ahí en Génesis capítulo 1 cuando dicen por ejemplo en el versículo 14 al versículo 18 18 estos son los tiempos amados míos para poder trabajar en los días naturales, me gustaría trabajar este punto con ustedes ya que de alguna manera quedó respondida pues la la sencilla tarea sencillísima tarea que era una tarea para que ustedes nada más trabajaran la trabajaran en forma deductiva bueno así que gracias a Dios por cada uno de mis hermanos bueno ok dice nuestra hermana al rato lo miro desde el principio dice Mario se me olvidaban las letras nombre perdón bueno por eso vuelvo a repetirles que su tarea era una tarea meramente deductiva de acuerdo a lo aprendido en otros tiempos y luego dice nuestro hermano dice ah dice ah dice es como vencieron los habitantes exactamente ellos fueron vencedores ahora fíjate bien en este caso hermano Mario ya que estás haciendo esa mención recuerden que yo les dije estaban estaban esos trece árboles estaban ahí esos trece árboles puedo decir fíjense bien como era en este caso la tarea puedo decirles esos o esos dos esos trece árboles dos de ellos definitivamente no estaban y los once restantes estaban en proceso según el tiempo de su el tiempo de su periodo de vida para cada creación no sé si lo haya dejado claro o sea apenas estaban formándose los vencedores que iban a formar parte de esos once árboles apenas estaban formándose en cada una de sus etapas o creación así que creación de vida así que ahí estaban formándose cada uno de ellos ya cuando Dios trajo esos once árboles ustedes deben entender mi lenguaje que ya es muy común con ustedes cuando Dios trajo estos once árboles traídos de aquí de las creaciones pasadas ya los introdujo aquí en el huerto del edén y e incluyó ahora sí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia bien y del mal si bueno entonces creo que fue emocionante haber estado con este punto de la creación para poder saber cómo estuvo como dicen muchachos cómo estuvo el rollo bueno voy a borrar aquí esto voy a borrarlo a fin de que ustedes puedan ahora mirar otro aspecto ya que estamos tratando en cuestión de el árbol de la vida o el o el mundo espiritual de Dios que vino a ser la luz oro se acuerdan que les había yo dejado una tarea anterior les había dejado una tarea anterior donde les dije a ustedes cuál fue el propósito de Dios y precisamente aquí viene todo el asunto de haber separado la luz de las tinieblas y les dije que la luz y las tinieblas estaban morando juntos y yo les hice una pregunta que fue su tarea les dije que causa la revoltura o la mixtura de la luz y las tinieblas y les dije que causa confusión y luego les pregunté algo más acerca de otra tarea que fue precisamente sobre la luz oro déjenme recordar también yo tengo que estar usando mis acordeones pero siempre se le olvida así que les dije que para qué era ya me acordé les pregunté que para qué era la luz natural y la luz o sea el sol de justicia y el sol natural les dije para qué sirven y en cierta medida a esa tarea si la hicieron bien se llevaron un 10 todos ustedes los que lo hicieron quiénes todos el hermano Mario y la hermana Norma porque nadie más se pone a hacer tareas ok nadie lo hace estamos como en la escuelita del chavo del 8 pero bueno aquí estamos ahora vamos a ver un poquito más les dije que estos soles servían para hacer crecer para hacer crecer bueno creo que ya lo dije entonces para qué voy a regresar a ese punto les dije que el sol el sol de justicia que es el señor Jesucristo enviaba sus rayos de luz para hacer crecer las semillas espirituales y luego les dije que el sol en el sol natural era para hacer crecer las semillas naturales bueno eso fue la tarea de otra vez no tengo por qué regresar entonces a esos puntos bueno así que yo voy a seguir tengo que mencionarles también amados míos que el sol de justicia quien es la luz o la gran luminaria o antorcha espiritual para la tierra y el mundo empezó a extender como ya les mencioné sus alas de rayos sanadores sobre la tierra caótica restaurando una vez más para hacerla restaurándola para hacerla nuevamente habitable así que hermanos esto es maravilloso esto que estoy tratando de decirles a ustedes tiene mucho que ver tiene mucho que ver hermanos les estoy diciendo que el sol de justicia esta luz or esta gran luminaria o antorcha espiritual para la tierra y el mundo empezó a extender sus alas de rayos sanadores sobre la tierra caótica para que de esta manera viniera una nueva restauración y hacerla habitable nuevamente para la siguiente creación que Dios quería que la habitara es decir ahora nosotros el ser humano el hombre de modo que la palabra hebrea or amados míos también significa estar despierto y ser receptivo a impresiones externas miren bien esto miren bien esto porque esta es una de las tareas o sea estoy hablando de una de las tareas que tiene en este caso encomendada la luz or porque esta palabra or es la palabra que se le da a luz cuando dice el Señor y sea la luz y fuera luz y dijimos que era el Señor Jesucristo así que la palabra hebrea or también significa estar despierto y ser receptivo a impresiones externas necesito decirles amados míos que la luz espiritual de la fuerza despertadora que levanta a todos los elementos para su desarrollo fue precisamente la razón por la que Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas tuvo que abrir una separación para mí hermanos esto es bastante relevante pongan atención en esto quiero que vayan a un versículo en Isaías capítulo 5 versículo 20 si es que ando bien si es que ando bien aquí voy a a tratar explicarles este punto o este concepto a fin de que ustedes puedan ver vamos a ver que este es nuestro mundo vamos a pensar que este es nuestro mundo miren bien ustedes lo que estoy tratando de mostrarles aquí digamos que este es nuestro mundo y digamos que en este caso el orden de la balanza estaba totalmente en desarmonía había una una tremenda desarmonía entre las balanzas como estamos viendo aquí y esto es llamado un estado caótico voy a escribir caos voy a escribir la palabra caos esta palabra caos por ejemplo en un principio Dios es un Dios de orden el puso en un orden completo la balanza que estoy escribiendo aquí y estoy hablando del caos cuando Dios puso por ejemplo a veces me gusta que ustedes pongan mucha atención sobre el concepto llamado lados puestos y lados opuestos si ustedes no tienen siempre en mente eso pues siempre voy a tener que hacer una una lista de decirles por ejemplo cuáles son los lados puestos y cuáles los opuestos por ejemplo en la lista de los lados puestos tenemos que poner por ejemplo luz placer riqueza salud montes etc y en el lado opuesto tengo que escribir pobreza tristeza tristeza tinieblas dolor miseria vaquies y varias cosas así semejantes y para no estar escribiendo todo esto de esa manera siempre les he manejado el concepto de lados puestos y opuestos pero en este caso si necesito poner por lo menos un ejemplo por decir en este caso la luz y las tinieblas la luz y las tinieblas en este caso aquí en esta balanza aquí vamos a ver en este caso vamos a escribir tinieblas y vamos a escribir aquí luz en la otra vamos a escribir luz tinieblas y luego vamos a escribir aquí abajo tinieblas luz y aquí en esta vamos a escribir luz tinieblas ahora si ustedes están viendo lo que estoy escribiendo en el pizarrón mis amados hermanos si es que lo están viendo díganme si lo ven bien o necesito acercar la cámara o como le hago con la hermana Normita me dice ella estoy siguiendo lo que está escribiendo y así es como evito mover en este caso la cámara les dije de un texto Isaías 520 a ver si estoy bien nadie la buscó hay de los que a ver fue fuerte y a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo o sea que es todo esto es confusión quien hace la confusión quien crea y le da origen a la confusión es Leviatán así que cuando Leviatán pervirtió a madre maldad cuando Leviatán pervirtió a padre maldad y a madre maldad y a Abadón entonces se formó la confusión y el orden de Dios fue roto en cuestión de pues el equilibrio de los puestos y opuestos espero estarlo dejando claro mis hermanos porque de otra manera nunca me van a entender y siempre andarán divagando por un lado y por otro entonces aquí encontramos que cuando el Señor Jesucristo vino dijo es necesario que haya un verdadero equilibrio de todo esto y no confusión por ejemplo vamos a ver hasta donde tengo espacio en el pizarrón por ejemplo a ver voy a comenzar con una pregunta no a manera de tarea y quiero que mis hermanos se apuren a responderme por favor porque si no voy a empezar a jalar orejas a ver dice la hermana dice pero los vencedores de la primera creación se convirtieron en árboles y estos estaban en la segunda creación o nunca aparecieron hasta la cuarta generación junto con las dos árboles de entendimiento perfecto perfecto fíjate que todavía ni lo he dicho bueno a lo mejor no pensaba decir eso pero es muy buena deducción hermana normita muy buena deducción dice está bien yo si miro el pizarrón ok pues ahí lo dejamos muy buena tu deducción hermana normita muy buena tu deducción que me estás diciendo los vencedores de la primera creación bueno tú estás diciendo se convirtieron en árboles perfecto es una forma figurada y estaban en la segunda creación o nunca aparecieron no nunca aparecieron ni la primera ni la segunda ni la tercera sino que fueron conservados fueron reservados para la cuarta creación oh entendiste ahora si mejor bueno ok espero que si porque eso es bueno ahora quiero mostrarles aquí estamos hablando sobre evitar la confusión de la luz y las tinieblas por ejemplo dije que les iba a hacer una pregunta la pregunta es esta ¿quién es el creador del mal?